La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado, y le preguntó a la mujer, Así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín. Y la mujer le contestó, Podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol. Porque si lo hacemos, moriremos. No es cierto, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, podrán saber lo que es bueno y lo que es malo, y que entonces serán como Dios. La mujer vio que el fruto del árbol era hermoso, y le dieron ganas de comer y de llegar a tener entendimiento. Así que cortó uno de los frutos y se lo comió. Luego le dio a su esposo, y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos. Y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. Pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó, ¿Dónde estás? El hombre contestó, Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Entonces Dios le preguntó, ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, La mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto, y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿Por qué lo hiciste? Y ella respondió, La serpiente me engañó, y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, Por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales, de hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, Aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz. Pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Al hombre le dijo, Como le hiciste caso a tu mujer, y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo, la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado. El hombre llamó Eva a su mujer, pues ella fue la madre de todos los que viven. Dios el Señor hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran, y dijo, Ahora el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, pues sabe lo que es bueno y lo que es malo. No vaya a tomar también del fruto del árbol de la vida, y lo coma y viva para siempre. Por eso Dios el Señor sacó al hombre del jardín de Edén, y lo puso a trabajar a la tierra de la cual había sido formado. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados, y una espada ardiendo que daba vuelta hacia todos lados, para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!